¿Qué es el servicio de medicina preventiva para mejorar la seguridad del paciente? La seguridad de enfermería, en este caso en la unidad de hospitalización de los pacientes de hematología, también tenemos otra ubicada en la unidad de cuidados intensivos y desde el resto de servicios del hospital disponen de ella para cuando haya que desinfectar habitaciones donde ha habido pacientes ingresados con gérmenes multiresistentes y en este caso con los pacientes de hematología que van a trasplantes de médula para que la habitación esté en unas condiciones óptimas en su ingreso. Es una máquina que no sustituye a la limpieza, siempre es un complemento y lo que nos asegura es que tanto las superficies horizontales, paredes, techos y todo sitio, incluso el aire donde llegue la luz, eliminamos los gérmenes gracias a la luz ultravioleta.